Buenas a todos, soy Boyu. Bienvenidos de nuevo a Donkey Kong Country 3. Vamos a mejorar la barquita. Funky, te toca trabajar. Dándoles los dos esquís que hemos conseguido. Venga, a currar, no me cuentas tu vida. Quiero oír ese martillo. Venga, dale, sierra. Turbo-Ski. Esta barquita ya mola. Esta sí. Además zumba que no veas. Con esto podemos subir cataratas. Venga, puestas. Yo creo que hasta la acabo. Uf. No confiabais, ¿eh? Confiabais, decirlo. No confiaba ni yo mismo. Pues otro pajarito. Platanito. Lo de las cabañas creo que es para conseguir el acceso a zonas secretas y conseguir pajarillos. Que si consigues todos creo que aquí en estas piedras justo aparece otro mundo después de que termines, claro. ¿Por qué no subes? Ah, le cuesta, le cuesta. ¡Ostras, la nieve! Del boss me acuerdo, el muñequito de nieve. La verdad que mola. Uf. Estos mundos ya empiezan a ser puñeteros. No, no, quiero la K. Gracias. Pero la moneda la he conseguido o no. Prefiero ir... con Dixie, la verdad. ¡Pati! ¡Fuera, Kiddy! Mira que bien salta Dixie. ¿Eh? ¡Ajajaja! Bueno. Casi lo voy al principio de la pantalla. Casi me mata la rata. ¡Guapa! Corre, corre, corre. Muchos me quieren hacer subir. ¿Qué desconeis aquí? Soy desconfiado por naturaleza. Me pillas mañana, mira. ¡Hala! Empieza a correr ahora. ¡Ostras! Pues sí que me pillaban, ¿eh? Estabas aquí arriba. Vale. No hay problema. Hacemos así. ¡Guapa! Corremos mucho. ¿Y al revés? No. No, así desde luego que no. Eh, pero vuelve. A ver, es como lo he hecho seguro. Solo que no me ha dado tiempo. Desde aquí. Hay que ser más rápido. Digo, si llegasen. Ahí. Ahí yo creo que me da tiempo. Uf, tenía su truqui. Eh, te mareo. ¡Guapa! Checkpoint. ¿Qué escondís aquí otra vez? Nada. Es por si le caes. Si te caes del acuerdo, digo yo. ¡Vale! ¡Hop! ¡Eh, tus ganas, tus ganas! ¡Algo más como dían! ¡No veré, no! ¡Vale! ¡Hop! ¡Ostras! ¡Qué hay aquí uno! Menos mal que en cuerdas tengo rapidez, eh. Ya está bien, no de pantalla. Es larga. ¿Vienes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Pu-pu? Ya está bien. ¡Ostras, la G! A ver, aquí ya no debería haber nada. ¡Bueh! Quería hacer la rascadiña y he saltado mal. Bueno, de que ha conseguido, ni tan mal. Esta es de esquí, esta molaba. Ah, que la puedes cagar ya desde el principio. Me gustan, pero es lo que digo. Te he pegado una follada a los ojos estos. No, gracias. A los ojos. Ya decía yo, digo, podía saltar encima. Hay que esquivar ese. O darle más pronto. Un compi estaría bien. Gracias. Me sale más a cuenta esquivar las... Uy, me he dejado la caja. Ahí, prontito. Es que, es lo que digo, te sale más a cuenta esquivar a los enemigos que darles. Porque el saltito ese te jode justo porque te plantan un agujero en la cara. ¿Qué hay aquí? Ah. Creía que un truquito, digo. No sé por qué el barril se sube más. A ver, la K la quiero. Joder, por hacer salto corto. Pues esto ya es malo. Vamos ya con un culo. Hay que matar a la avispa para llegar a la K. A ver, Bobo. Bueno, venga, es nuestro récord. No tengo la K, que rabia. Por ahí había algún truqui por encima de una casa de esas. Gracias. Ostras, he pillado una moneda sin saber cómo. On. Voy mal. El bonus. No sé si me salía cuenta mierda. ¡Eh! Me tenían que haber eliminado ahí. De hecho, ya me daba por muerto. Bueno, está costando, ¿eh? El trineíto. Es que un fallo lo pagas caro. De hecho, ¿veis? Ahí me tenían que haber dado. Me la han perdonado. Voy bien, sí. ¡Eh! No quiero el bonus. Quiero llegar a la meta ya. He saltado antes de tiempo. ¿Veis? He vuelto a picar. Y antes debería haber pasado esto. No dejarme el paso. Venga ya, focus. Esta es la buena. Cómeme los huevos, avispa. Tú también. Voy mal. Oye, mira. Que reinicio, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué rabia! Me está haciendo perder tiempo el puñetero esquí. Aunque esta es difícil. Pero que no me das. Hago salto corto y me lo como. Venga. Triple salto. Voy, voy, voy. Bien. a veces la hitbox te la regalan o a veces te dicen te vas a cagar. Venga, salto bien. Ya está, hombre. No, esto era para la DECA. Pa' ti. ¿Te hacen creer que es para el pajarillo? Pero... ¡Hombre, ya está bien! ¡Ugh! Hago una un poco de hitbox sospechosa pero no me quejo. Por aquí había una fábrica de esta chunguilla. Esta es la de los barriles que caen. ¡Qué asco de pantalla! Esta es como... como Zumba, ¿no? No puedo hacer nada aquí, ¿no? Ah, una moneda pasando mazo. Esta pantalla es asquerosa y también me van a matar un par, diría yo. Es que por ahí hay truquis. Por aquí no cae ningún barrilito ni nada. ¡Mira la DECA! De esto fíjate que me acordaba. ¿Dónde está el condenado? A ver, prefiero... A ver si lo hago bien. Vienes, ¿no? Y ahora aquí volvemos. Si no tienes a Dixie estás jodido. Pero la DECA ya la tenemos. Viene al principio. Venga, barrilitos. ¡Opa! ¿Veis lo que digo? Esta pantalla de asco. Aquí estoy a salvo, ¿verdad? Madre mía, me han mandado al principio casi. Hay que ir rápido. Míralo, me cago en la madre que los pareo. Ni tan pronto ni tan tarde. ¿Esto pa' qué? ¿Para el cocodrilo, oye? Te ha tocado. A ver, checkpoint. Esto es rapidito. Y bien. Esta pantalla, ¿quién la hizo? Tiene muy mala leche. Debería subir, ¿verdad? ¿O cómo iba el rollo aquí? ¿Para dónde es? Es que no quiero planear porque pierdo un tiempo precioso. ¿Y si hago así? Ah, voy muy lento. Ahí había un plátano. Aparto. Ah, amigo. ¡Ay, me falta un centímetro! Ahora sí. ¡Me cago en! Troleo, hermano. Odio esta pantalla con todas mis fuerzas. Pero bueno, vamos a ir haciendo así. Ya le pillé el rollo. Ahora... Ah, digo, no llegamos. Ahora sí, me cago. Los barriles asquerosos. No había tan bien. No me acuerdo que había por ahí. Un bonus, seguro. Es que por ahí también hay trucos. Está todo esto petado de trucos. Pero paso. ¡Oh! Qué paciencia hay que atenerle a esta pantalla. A ver, pajarillo. Te sufro por ti. Estás vivo, ¿no? Bien, bien, bien. A ver, la vispita. A mí no me toca, ¿no? Muy corto. Me estoy volviendo loco. Gracias. ¡Ostras, chaval! Van todo drogas los heridos. He conseguido la deca. Vámonos. Esta es la de la fábrica. De esta me acuerdo. ¿Era con araña? Esto era con araña. Esta no es la que te disparaban. Sí. Lo que no me acuerdo es a partir de dónde. Aquí. Míralo. Ahí no te hacen daño. Te dan tiempo de dirección. Bueno, si te pillan en las telarañas un poco apretado igual lo pasas mal. Por ejemplo, aquí. Te la he llevado. A ver, dispara. Estoy muy pegado al techo, ¿eh? Eso es una cámara. Bien, no ha sonado... Y la O me la llevo. Checkpoint. Diría que es hacia abajo, ¿verdad? Vamos a dejar distancia para el salto. Cuidadito. Muy pegado al techo, ¿eh? No sé si es por este lado o por el otro. Por el otro. No sé qué esconde la avispa ahí, pero me la pela un poco, la verdad. Muy pegadita. Es por la izquierda, diría yo. Pegadito al techo. ¿Eh? Ha desaparecido muy rápido esa telaraña. Tiene que estar ya cansada la pobre arañita para hacer telas. ¿Me das? No. Hola, adiós francotiradores. ¡Wiii! Vale, el barril me lo da. Perfecto. Hola. Me gusta Dixie. Bueno, no mal ritmo. Se me ha atragantado la de los trineos. ¿Esta es la de los pingüinos? ¿Había una? Sí. Buah, aquí voy a morir muchísimo. Míralos. Esta pantalla la recuerdo con un asquete. Mira cómo van, ¿eh? Y se me jodió el chiringuito. He perdido a Dixie. Deca. Opa. No hacía falta esa agresividad. Por listo. Sabía que venías. Cuidado con este salto. Era una probabilidad. Digo, no sé si saltaban los pingüinos hacia arriba o recto. Eran recto. Para ti. Y sobre todo, cuidado cuando sale del agujerillo. es para ir continuo saltando poin, poin, poin. Perfecto. Uf. Tú ya no tienes deca ni tienes nada. No sé si funciona tirarles el barrilillo. A ver. Ah, vale. Hay que vais para el otro lado. Necesito a Kiddy. Bueno, esto me viene bien también. Perfecto. Perfectísimo. Voy contigo, a la par. He hecho el salto muy corto. Esta pantalla me da urticaria. Ostras. Nos vamos pero ya. Y ahora el boss con las bolitas de nieve. Era Diver. Hola. 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 Se paraba a reírse me parece. Ah, mira. Le he chupado. No, es corto. Ah, me ha dado. Creo que había que esperar. Había un momento en que paraba. Yo diría que ya no me la paso. He perdido a Dixie muy pronto. ¿Pati? Ah, 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 luego tiraba en plan dos al medio o tres al medio uno al exterior y ahora dos, tres no sé si le doy yo creo que no. Eh, bueno. Va muy rápido. ahí te he chupado. Ahora se pone puto. Medio. Tres. Dos. Tres. Tres. Para allá. Creo que ahí le mataba ya. Ostras, es rápido, es que no sabía cuándo iba a parar. Tres al medio. Tres normales, eso. Dos. Ahora pone la muerte. Ahora. Ya está. hostia, no pensaba que me lo pasaba la primera. Boim. Ahora era hacia allá. Como montañitas con teleféricos. Míralo. Este mundo tenía sus pantallas. la vi de una cuerda que iba la cuerda en llamas y tú tenías que subir todo el rato, cositas. Este pájaro no me gusta. Me gusta el que dispara. Toma, llévate esto. Para ti. Ostras, es verdad, estos bichos daban asco. Eran muy puñeteros. Y es que luego iban random por ahí. A ver, esto se podía hacer. No. Ostras, pues sí que sale la avispa. No, esto se podía hacer así. Despacito. Eso es. ¡Corre, baja! ¡Begh! Para un bonus. No quiero bonus ya. Encima va en el barrilito, notando avispas. Tiene que haber por arriba también. Lo agradezco, pero te cagas. No estoy motivado para bonus. Esto huele a DK. Esto hay que hacer el truquillo. Podían eliminarlo. un barril de metal debería. Un barril de metal debería. No me gusta esconder cosas. A ver, venga. La avispa giratoria, gira, gira, pero nunca toro. Yahuepa. Un buen derrape. Me da tiempo a pasar. Aquí también. Aquí también. Eh, maravilloso checkpoint. El Mispa Festival, ¿y por dónde es? Bien, Dek ¿Será por ahí? No, es por aquí Me dejó ya la K Seguro que está No, 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 lánzalo ¡Opa! Digo, respawnea, ¿verdad? Pero bueno Te ponen dos para que no pases hasta con dos compis Bien, cómo te la lanzo yo Así te gusta Sube un bicho, ¿no? Aquí le espero Y este barril, ¿para qué? Gracias por el paso ¿Cómo se hago así? ¡Ah, me lo has petado, cerdo! Bueno, me da tiempo así Paso Paso que me caso A ver Para ti Aquí sube Vamos que se sube ¿Aquí baja? No ¿Cómo me gusta esconder cosas? ¿Alejos? No tenía que haber llevado otro barril ¿Y aquí abajo? Como gusta esconderme cosas Bueno, me voy a dejar la K, es verdad Pero cuánto queda de pantalla Si ya me han dado la G Tiene que bajar ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, ya está bien! ¡Me cago en tu padre! ¿Vas a ir sin un compi? Me hubiesen matado justo en el tramo final ¡Qué rabia! Este me deja pasar sin problemas Menos mal, es más gente Se tira el rollo Luego hay otro que le tienes que dar mierdas Habiendo hecho Cosas de los ositos Y te saca ese teleférico hacia arriba Que creo que es para un Saimon 6 Mira, la que yo decía Esta... Creo que de recordar Que era peli aguda Es que no puedes ir Ni muy arriba Ni muy abajo Qué asco dais, tío Y mira que me la he pasado la primera Que esa del loro Es puñetera también Vale, hop No, gracias No, gracias Paso Voy muy arriba Y este plátano El plátano del suicidio, eh No te lamenta No recoger ese plátano De nuevo Ay, cositas Este sí que es laca Cambio de cuerda Vale Ahora para la izquierda El plátano No pienso picar Me da Pero sube Que me enchufa doble No debería parar la cuerda Si te hacen daño Una moneda Una moneda Que se la metan Por el Checkpoint Eso lo quería No era un plátano Suicida Claro ¿Y esto pa' qué? Ah, boloso No pienso ir a por otro plátano Suicida Mira que estaba ahí puesto Pero no quiero Este tal vez sí Ah, mira Corre que me enchufa Es que me da un miedo Los que bajan con el No sé dónde giráis Perfecto Otro plátano de la muerte No, gracias Esos dan un asco Te aparecen de la nada en la cara Bueno, ya si son transversales Ni te cuento Ah, ala Circular Tenéis que pillar un Mario Si eso existiese No sé para qué eres Pero te quiero Estos han hecho una quedada Para decir Vamos a tirarnos ¿Se acabó? Ostras, este salto con Kiddy No me gusta nada He sufrido Esta es de agüita La que era oscuridad Mira que lo dije Que dije Ah, pues metí la pata Y no era ¿Cómo? Esto era con peces Era con peces Y que me escondes Aquí arriba Para esto Nada de nada Ah, un plátano Pues nada Le acabo de regalar Un compi por el morro Me tiene que dar uno Es el principio Gracias por la K Aquí había mucha conchita De esa, ¿no? Perdona A ver Hace gracia Conchita Mucha ostra Como queréis decir La de esa con púas ¿Me quieres un arque? Sí Míralas ¿Vienes por aquí? ¿Qué escondéis por aquí? Uf Me ha contado ese hit Y yo no lo hubiese contado Yo diría que me hubiese matado Nada, me espero No te apagues Que son varios O suben los mismos Suben los mismos Se me va a hacer de noche Pero bueno ¡Ay, ay, ay! Lo he visto tarde Lo vi tarde No me acuerdo del boss De este área Sí Es Las conchitas Es una hipermamada Sí me acuerdo Sí, lo que no me acuerdo Es cómo se daba Cuando lo vea me acuerdo Tú tienes la K Y tú Enciende Que este mes hemos pagado La factura Esa hit Yo creo que tampoco había entrado Es que deberían hacer ¿Qué había ahí? La Overdust ¿Veis? Ahí cuando golpeas a uno Deberían estirar La animación del golpe Creo que aquí no se lleva muy bien En el Donkey 2 Sí, es perfecto ¡Eh! Me cuelo ¡Tú otra vez! ¡No! ¿Veis? Y ese hit ¿Por qué ha entrado? Si le he dado De espaldas Pasamos ¡Viva! ¿Qué escondes aquí? Es por aquí Gracias Se pueden matar Se esquivo para no perder el tiempo Esperar Abre Ahora Pero no hay problema Se pueden golpear Un pececito de luz Aquí Gracias ¿Es hacia arriba? No Sí Te golpeo Sorry No haber nacido Con esas capacidades ¿Qué escondéis aquí arriba? ¿La G? Puedes meterte la moneda esa La verdad Estoy siendo majo Yo os estoy perdonando La vida Pescaos Pececillos Qué mal pinta esto Me van a salir de abajo En la cara Y voy a... Ostras Va muy rápido Me van a saltar en la cara Y voy a llorar Pati Subís Yo creo que ahora subían Voy con mucho miedo Quiero que se termine ya esta tortura No tiene que quedar ya mucho Te golpeo Sorry Y doble además Se mueven un poquito Que perros Oh sí Lo suficiente Para joderte El paso Aquí está la deca Como siempre ¿La puedo enchufar así? Se lo ha tomado bien A ver esta A ver esta De esta ya no me acuerdo Suena a pájaro Este es el que nos gusta Por fin Gracias por la cara Ostras pobre pájaro También cargar No me acuerdo de esto Cargar aquí Pobre pájaro Ya Estos no se podían desguazar No Destrozar Suena a los voz de él Asqueroso Quizá por ahí abajo Estaba la O Me tenía que ver Con tal hit Un plátano Iban petados ya Ah pues no Mira la O Creía que me la habían saltado Valeo Ahora que eh Voy armado Casi me da Vuelve Gracias Solo un plato No tiene Uy No tendrás tú una letra Solo un plátano Lamentable Pues me lo llevo Venga sube Sube tú también Voy con el despacito Despacito No te he pillado Es que la deca puede estar ahí En cualquier parte Te odio elefante Que no te quiero Es que preferiría ir andando Y me lo llevo Porque te quita un hit Si no lo dejaba De hecho voy a ir rápido Por ir rápido No te has ido lejos No quería bono A ver Es ir haciendo así Esto no tiene misterio Facilito No soltéis con elefante No soltéis con elefante Me he dejado lo que había Este Uy No te golpean Con la araña Ostras que bueno Sí Ahí sí Ahí me ha troleado Mi propia Telaraña Me cago en a que me muero aquí Me acabo de morir Me acabo de morir Muerto por una letra Vamos 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 A spring Me deprido Este señor Mucho Que te jodas No se No vi ni a esperar Ah Que le necesito Por narices Mira Pero aquí Te quedes abandonado Disfruta en el agua Piojoso A ver Si la cosa es Si hago así Y ya estaría Gracias A verlo Lo mismo me daban Barril para la deca Me la he dejado Está escondidita Seguramente con la araña Habría que subir ¿Qué pantalla es esta? Estoy procesando La información Pero estas de cuerda Me gusta ir con Dixie No voy a cambiar Pero ya Porque el puntito Este del planeo Uff No me ha pillado De milagro TNT Por cua A ver No se Por hablar Digo No se me dan mal A estas mierda Terrible No habéis visto nada Otra 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 Ni checkpoint Ni nada Que voy muy rápido Vamos a ir con Kiria Machete Y ya con Dixie Vamos de chino Esto se pasa en un momento Mira La K Te la regalo Por ir rápido Salto normal Aquí venía una Esta es la que me mata Mantes La abrigo No Plátano Lo metéis por él A ver qué proceso esto Cómo Y cómo paso Sin que me gustie No es que ahí hay Plátano ¿Puedo pasar por debajo? Sí Digo Me como un troleo Del quince Volvemos al plan B Volvemos Bueno Al plan B No Ojalá Es con Kiri Tólocos Esto es muy rápido ¿Verdad? Ahí me he quedado Troleo hermano Por no esperar Para con Dixie Muy tranquilos Ese me lo hubiera comido De ir rápido Gené Oh sí Volvemos al plan A Ahí va el pajarillo cantor Me lo van a matar El truquito Hombre Una vidita A ver Llevamos diecisiete Vamos sobradísimos De vidas Que no quiero bonus Quería la meta Buah Encima de bananas De este Te sale más a cuentas Pillarlas Que esperarte el tiempo Bueno En realidad Podría chocarme Con la vispita Y se acabaría Que cabrón Si me la han quitado De la cara Esa no llegó Si, si Me daba igual Pero bueno Ya que había empezado Pa' atrás Y ya vos Este era Este era Me acuerdo Me acuerdo Lo que no me acuerdo Es Que había que hacerte Exactamente Ah, te acabo de eliminar Un lateral Vale, vale Pero cuidado Con fallar Ahí te doy Le he dado, ¿no? Ah, no Ahora yo creo que te podía dar Por lista Y bajabas Eh, no, gracias Había que dirigirlos Vale, vale Visto, visto A ver, frena ahí Aquí tienes que venir Ah, casi, casi ¿Aquí? Muy bajo Aquí ya estás bien Aquí, aquí, aquí Muy bajo va otra vez Ah, no le ha dado ¿Aquí? Ahí va perfecto ¡Hala! Tiene cara perverso Así Uy, uy, uy No me acuerdo ahora Ahora te... ¿Me dejas enchufarte? Sí Esto de los puernos Me gusta el pelo ¡Ay, ay, ay! Me ha dado Ahora Es que yo creo que ya no para Tengo que subir, ¿verdad? Pero es que me enchufa aquella No, voy a subir Ahora, ahora, ahora Y ya, ¿no? No, no Sí Digo, sigue enfadado Una moneda Esto ya no te daban nada Se rompía un cacho de montaña Para poder pasar, ¿no? Al final Eso es Perfecto Pues lo vamos a dejar ya aquí, chicos Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y espero en el próximo De Donkey Kong Country Tres Un saludo Estamos aquí conapa Incluso No, no No, no No, no Gracias.